Tan fácil que es enamorarme y tan difícil de olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya vuelto te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil de olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no se va, no se va, no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va, no se va